Hola amigos de Perfiles Oaxaca, nos encontramos con los chicos de gastronomía de la Universidad América. Hola, mi nombre es Cintia, me encuentro cursando la carrera de gastronomía aquí en el Colegio de América. Platícanos un poco sobre sus inicios de la gastronomía. La gastronomía surgió hace muchos años, hay diferentes tipos de gastronomía, o sea, cada estado tiene su comida, la cual nos dice por qué se hizo, su historia, cada platillo es diferente. Explíquenos un poco sobre su carrera. La carrera de gastronomía consiste, como su nombre lo dice, en cocinar platillos. La carrera de gastronomía es una de las que tiene mayor demanda laboral, ya que puedes trabajar en distintas áreas, por ejemplo, en hoteles, en las cocinas de los hoteles, en restaurantes, y también es una carrera muy padre porque puedes crear tu propio negocio. ¿Qué es lo que más te gusta de la gastronomía? Pues me gusta saber, por ejemplo, de dónde viene cada platillo y todo eso. Platíquenos un poco acerca de los platillos que tiene. Aquí tenemos unas tostadas de pata, de puerco, aquí tenemos unas pacholas, tenemos una carne en su jugo, tenemos un biótico, tenemos unos molotes de plátano macho y tenemos un panque de naranja. ¿Cómo es el procedimiento de las pacholas? Ah, mira, estas son las pacholas. Las pacholas son carne molida, la cual se hace a través de un metate. En estas se le agrega ajo, cebolla, perejil, todo picado y después en el metate se va moliendo, por así decirlo. Ya que tienes tu mezcla, la dejas reposar un rato y la fríes. Ah, también se le agrega un huevo para que una todos estos ingredientes. Ya se deja un rato en el refrigerador y ya posteriormente lo fríes. Y ya los sirves dependiendo de la guarnición que tú quieras acompañarlo. Este es este. Carne en su jugo. Explíquenos un poco sobre ese. Ah, bueno. Estas pacholas vienen antes que nada de Guadalajara, este platillo también, el cual consiste en unos frijoles güeros y una carne que se coce en su jugo con salsa de tomate verde y se acompaña con cebolla y con tocino. Y ya su limoncito y también salsa. Entonces, inviten a la gente para que estudien la carrera de gastronomía en la Universidad América. Ah, pues les hago la cordial invitación a que se vengan a inscribir aquí a la licenciatura en gastronomía. Hay unos buenos profesores y también nos enseñan diversos platillos dependiendo del cuatrimestre a cual pertenece. Invita a que vengan y se inscriban a la carrera de gastronomía aquí en el Colegio de América. Cuenta con buenas instalaciones, amplia gama de utensilios para poder realizar cualquier tipo de receta. Igual cuenta con cocina caliente, cocina fría y pues los invito a que se inscriban a esta escuela. Esto ha sido todo por hoy. La invitación está hecha para que se inscriban en la Universidad América para la licenciatura de gastronomía. Mi nombre es Rodrigo Piñón. Continuamos con más en Perfiles Oaxaca. Gracias. 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 Gracias.